Tu horóscopo personal todos los días, de lunes a sábado, aquí en YouTube, José Canalda. Recuerda, recuerda, suscríbete en este canal, José Canalda, y todos los días vas a recibir tu horóscopo personal. Sígueme en Instagram, José Canalda, y en Facebook, El Gobierno de la Línea y José Manuel Canalda. Vámonos inmediatamente con el horóscopo de hoy, viernes. Recuerde que mañana hay horóscopo personal solamente en mi canal de YouTube, José Canalda. Suscríbete para que todos los días puedas escuchar tu horóscopo personal. Aries, estarás ahora más creativa, dándole rienda suelta a tu imaginación, tu versatilidad, y tu extraordinario poder de comunicación te van a llevar al éxito total. Conocerás y tendrás excelente comunicación. Tus números de suerte son el 45, el 8 y el 10. Tauro, no te cierres a la lluvia de oportunidades que caerán sobre ti este fin de semana. Nada o nadie podrá obstaculizarte para que logres todo lo que tú tienes planificado para el año que se aproxima. Tu pareja, tu familia y tus verdaderos amigos, y tus números de suerte son el 14, el 5 y el 33. Géminis, se amplían tus horizontes, y el optimismo te va a impulsar a lograr todo lo que te sobrepongas. Tu estrella brilla con mayor intensidad, disfruta de tu profesión. Y tus números de suerte son el 20, el 16 y el 31. Cáncer, quiérete cada día más, supera miedos, bloqueos, para que puedas sentir el amor de todas tus manifestaciones. Deja ver todo lo que encierra tu corazón. Comparte todo lo hermoso que te ocurra. Y tus números de suerte son el 44, el 3 y el 28. Leo, estarás hoy más enérgica, perseverante, determinada, más rápida, para aprovechar oportunidades en relación a tus estudios, en el amor y en los negocios. Tus números de suerte son el 12, el 38 y el 24. Virgo, cuida mucho tu espacio, lugares que visites, y gente desconocida. No confíes en nadie, sin antes haberlo conocido íntimamente. Te van a traicionar. Prepárate para cambiar trascendentalmente todo lo que tú hagas. Tus números de suerte son el 7, el 44 y el 31. Libra, lo espiritual y lo sobrenatural sacudirá tu vida. Todo lo que se transforme será como un aviso de algo maravilloso que se acerca a tu vida. Recuperas lo aparentemente perdido. Todo lo astral te apoya para que puedas lucir tus talentos y tus habilidades. Tu carta de presentación será de calidad, en el amor sobre todo. Todo lo que tú hagas en el amor. Hazlo bien. Y hoy, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 9, el 11 y el 42. Escorpión, tomarás la iniciativa en todo. Te atreverás a romper con lo rutinario, con lo monótono y caminar por otros senderos con otros seres humanos. Y tus números de suerte son el 1, el 15 y el 7. Sagitario, se exalta tu sector de uniones, matrimonios y algo cercano a tu pareja. Buscarás y encontrarás almas afines que te ayuden a evolucionar y hacer cada día mejor ser humano. Y tus números de suerte son el 22, el 10 y el 26. Capricornio, no dudes en defender tus derechos a capa y espada. Cómo ya todo se puede realizar. Y yo sé que tú vas a sacar adelante todos tus proyectos. Tus números de suerte son el 18, el 15 y el 29. Acuario, busca la paz, la armonía interior. Puede que en cuanto a tu salud, algunos achaques resurjan. Pero tú ya no sabes lo importante que es valorar la salud física, mental y emocional. Y tus números de suerte son el 35, el 8 y el 21. Pisces, despierta sentimientos dormidos en tu corazón y te vas a abrir a nuevas relaciones sentimentales. Encierra y entierra el temor al fracaso y estudia bien quien te ofrece todo su amor. Y tus números de suerte son el 50, el 14 y el 77.